La idea que se manda en el año, muy puntual, es un grupo de cooperación para tomar una decisión de manera itinerante a las distintas regiones del Estado, compartir con nosotros abiertamente la problemática de las cosas que suceden, de confianza y de coordinación. Nos quedamos. Necesitamos cinco más para ser certificados. Necesitamos cinco más en el acuerdo para poder ver los resultados. Buenas tardes, secretario. ¿Te traigo los dudas? Sí, señor. Bien amarrado con las autoridades de la Procuraduría para saber y conocer qué es lo que está pasando. Lo bueno es que tu nivel es más pequeño para jalar a la gente y que se encerque a los penes. Muy bien. Hemos tomado la decisión en el seno del grupo de coordinación de llevar a las distintas regiones del Estado la presencia de todas las instituciones, con las cabezas de cada una de ellas, del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Policía Federal, la PGR, en fin, todo el Gabinete Federal de Seguridad y Estatal, encabezado por un servidor. La idea es escuchar de viva voz de los presidentes municipales cuál es la problemática específica en cada uno de los municipios y de las regiones, que haya una mejor coordinación o más bien fortalecer la coordinación intermunicipal en las regiones, atender de manera personal y directa cada una de las problemáticas y apoyarlos en el fortalecimiento institucional en cada una de sus dependencias. Me da mucho gusto haber escuchado que cada uno de los presidentes municipales ha hecho un esfuerzo para crecer a sus corporaciones, estar en un proceso de reclutamiento constante. Todas sus policías, salvo excepciones que se están llevando a cabo en este momento, están certificadas, han pasado sus exámenes de control de confianza. Los secretarios de seguridad pública de estos municipios han estado en permanente comunicación con el secretario de seguridad pública estatal, es decir, hay una buena comunicación entre ellos y sus alcaldes. Y bueno, la problemática que ellos han manifestado tiene que ver con la atención local de robos en sus distintas modalidades, como puede ser casa habitación a negocio, en algunos de ellos o rancherías de ganado, en algunos casos, y presentamos por ahí algunas estrategias que seguramente les van a servir y se hicieron además compromisos para contener y bajar este delito. Según lo que escuchamos, por parte de ellos y en relación a la información que tenemos, no se ha incrementado de una manera exponencial. Se han presentado algunos casos, no quisiera yo con esto alarmar a la población, se han presentado algunos casos y creo que estamos muy a tiempo para implementar algunas medidas que se pudieron compartir aquí con ellos para bajar prácticamente, y nuestra tirada, por supuesto, siempre es eliminarlo, pero bajarlo de manera muy, muy contundente a efecto de que esto pueda ser mejor controlado por ellos. Creo que es una decisión acertada y pues ha sido una decisión de todos los integrantes de este grupo de coordinación, insisto, estar viajando a los distintos sectores del Estado para personalmente atender estas problemáticas. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. En el marzo de sobranado, ¿cuáles son los problemas que se han dado? Pues generalmente el robo a casa habitación, el robo de ganado, el robo en algunas huertas de naranja, por ejemplo, casi no reportaron robo a negocio. Sin embargo, insisto, son números que se suben de dos a tres robos o de tres a cuatro robos que nosotros tenemos registrados. Les manifestamos a ellos también que es muy importante llevar una estadística de la posible cifra negra. ¿Por qué posible? Muchas veces la gente llega a las presidencias municipales a denunciar algo que después no se comprueba o no se actualiza. Como quiera, vamos a llevar un registro de cada una de ellas para ir a investigar todos los casos. Es decir, tenemos que bajar la cultura de la denuncia de la gente hasta la ranchería más alejada de la cabecera municipal. Hay que traerlos para que denuncien, hay que estar muy cerca de ellos y saber qué pasó exactamente para, primero, corroborar si fue lo que sucedió y, segundo, si así fue, actuar de inmediato. Bueno, insisto, no reportan problemas graves, pero esta es una labor de presencia y también preventiva, porque en la medida en que estemos presentes y constantemente atendiéndolos, vamos a inhibir el crimen y aquel que quiera o pretenda cometer algún acto delictivo. ¿No nos mencionaron ni avistamientos de convoys, ni presencia de gente armada, ni presencia de integrantes del crimen organizado? Fuimos muy claros al preguntarles si habían escuchado, incluso de algunas otras personas, si había habido avistamientos de este tipo de presencia y no mencionaron presencia alguna. Les abrimos la mesa con toda la confianza y la libertad para que lo pudieran hacer frente a todos nosotros y ninguno de ellos lo corroboró. Sí mencionaron que anteriormente, hace años, se veía y ustedes, los medios de comunicación, dieron cuenta de enfrentamientos, balaceras, incluso las propias comandancias de policía de estos municipios, pero ahora reportan que ya no. Se ha habido presencia de personas que están relacionadas con la cacería, por ejemplo, en esta temporada, pero que no tienen nada que ver con el crimen organizado. ¿Cuál fue el principal, la principal problemática de la cacería? Ya le comenté hace un momento. ¿A qué regiones van a regresar? A todas las regiones. Vamos a ponernos de acuerdo en un calendario. Ustedes saben que sesionamos todas las semanas en el área metropolitana, pero estamos definiendo el calendario aquí junto con el comandante de la cuarta región, a la zona norte, a la zona periférica, a la zona sur, en fin, vamos a cubrir toda la parte rural del Estado, porque toda el área metropolitana, bueno, pues la atendemos prácticamente toda la semana de manera personal, y aunque vemos cosas que suceden en el área rural, norte y sur, allá en la región militar o en el Palacio de Gobierno, pues no es lo mismo que estar ahí y abrirle la puerta y escuchar al presidente municipal, ver cómo anda, ver si está comprometido o no, en fin, llevarnos toda esa sensibilidad que es muy importante. ¿Cuál es el mantenimiento de policía? Perdóname. ¿Cuál es el mantenimiento de policía? Pues me dio mucho gusto ver que todos ellos están haciendo un compromiso, que están avanzando en el número de elementos que están incorporando a sus corporaciones, y además se tomaron acuerdos aquí en esta reunión para los que les faltan, algunos les faltan cinco elementos, a otros quince, a otros veinte, se hicieron acuerdos para que en el tiempo, en uno, dos o tres meses, se cumpla este propósito. Muchos de ellos tienen presencia de exmilitares del Ejército Mexicano, secretarios de Seguridad Pública que también pertenecieron a esta institución, están en constante comunicación con el Ejército para traer incluso de otras entidades federativas gente, y esto ha dado resultado, tanto gente de Nuevo León como de otras entidades federativas. Entonces, pues ahora a través de estos seguimientos de acuerdos nos vamos a dar cuenta si esta cantidad de personas que les falta se cumple en el tiempo que ellos lo comprometieron. ¿Qué lectura le deja al gobierno del Estado el hecho de que se mencione que no hay presencia del todo organizado, o al menos que es comercial? Bueno, tomamos esa información, por supuesto, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a relajar nuestra presencia ni vayamos a dejar de estar actuando, porque si esto es así, como lo dicen ellos, y por supuesto que lo tomamos con toda seriedad, quiere decir que está funcionando la estrategia y que al contrario, no es momento de bajarla, sino de aumentarla. Es decir, tenemos que seguir constantemente presentes para inhibir la presencia de estos grupos criminales, y más en esta zona que tiene colindancia con Tamaulipas, aquí Linares, y que presenta ciertas problemáticas en relación a eso. Entonces, independientemente de lo que ellos comentan, este grupo de coordinación no va a relajar la presencia. Bueno, yo creo que las palabras erradicar y garantizar y que ya no hay son difícilmente alguien se las va a poder sostener, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que no ha habido avistamientos, que no se han reportado presencia de convoys o de este tipo de gente, que estamos trabajando, por supuesto, pero que nosotros tomamos eso en cuenta, insisto, pero no vamos a detener nuestra presencia y nuestra fuerza en todo el Estado. ¿Qué lectura le da a que se están creando grupos de autodefensa aquí en el Estado de Tamaulipas? Bueno, Bolívar, sino en Tamaulipas. ¿Hay algo diciendo? No lo sé, no tengo yo información en ese sentido. Es otro Estado, es una entidad federativa, no sé si esté confirmado o no. Nosotros estaremos atentos. Para los policías rurales, ¿habían unos 13 municipios que no tenían ningún policía? ¿Cómo van ahorita con el señor de los reclutamientos? Vamos a ir con todos. Es decir, vamos a escuchar a todos los presidentes municipales de viva voz de ellos, saber cuál es la problemática, pero sobre todo el compromiso de ellos. Lo que les estamos diciendo a los presidentes municipales es cuentan con todo nuestro apoyo, pero los líderes de la estrategia en materia de seguridad en sus municipios son los propios presidentes municipales. Es decir, ellos son los responsables de hacer la tarea. Nosotros les vamos a ayudar, ¿verdad? Si hay un problema mayor, si les falta algún elemento para poder avanzar en su estrategia, nosotros les podemos ayudar. Pero los líderes de la estrategia de seguridad de cada uno de los municipios es un municipio. Es decir, si hay un municipio que no tenga policías, pues hay que preguntarle al alcalde qué está haciendo, cuál es su estrategia para reclutar, qué está haciendo con los recursos que sí le están llegando para seguridad pública y no los está aplicando para reclutar gente. Entonces es un tema en donde incluso pueden incurrir responsabilidades serias, legales, por no estar aplicando los recursos en materia de seguridad para su propia policía. Es decir, no se vale decir o denunciar que no tiene policía siendo autoridad. Si él es autoridad, el presidente municipal, y no tiene policía, es un problema grave que tiene ese presidente municipal y que estamos aquí para ayudarlo. Por eso vamos a ir municipio por municipio. ¿Quién se comprometieron, gobernador? ¿Quién se comprometieron? Yo los noté muy comprometidos, abiertos, con ganas de seguirle echando para adelante en este propósito, por supuesto, y con compromisos muy claros. Funcionó la reunión. ¿O abarcan otros más que no están aquí? No, los que están aquí, bueno, son de esta región y vamos a ir, como dije hace un momento, a todas las regiones. ¿La vez que acudieron, o a uno de los municipios que acudieron, ¿cuál es el que tiene mayor problemática? ¿O está aquí con los dos años? No vimos un punto rojo, insisto, son problemáticas comunes que suceden dentro de las comunidades, pero un foco rojo no plantearon. ¿Sabe cuál se trabaja aquí? Siempre, todo el tiempo. ¿Qué opinan que algunos jefes policiales de varios municipios ganan más sustos? ¿Qué lectura tienen? No sé quiénes sean. Guadalupe y San Pedro. Ah, bueno, pues ya, hay que preguntarle a sus presidentes municipales, ¿no? Perdón. La que está criticando el trabajo que está haciendo los gobiernos del Estado en materia de prevención por el problema de la leche a la familia, ¿qué opinan que merece la información? Bueno, pues tomamos en cuenta las opiniones de todos los organismos, somos muy respetuosos de ello, pero sin duda mi gobierno está trabajando para atender ese problema. Bueno, gracias, compañero, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.